Don José, ¿usted sabía que el próximo 14 de agosto la cooperativa Consumo abrirá las puertas de un nuevo supermercado aquí en Los Colores? No, no lo sabía. ¡Qué maravilla! Pues ahora que lo sabe, está invitado el 14 de agosto. Vaya con su familia, los amigos, los vecinos. ¡Invítelos!